El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes vientos del sudeste que podrían alcanzar velocidades de entre 60 a 90 kilómetros por hora dada la presencia de un centro de baja presión que afecta a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En tanto, el Servicio de Hidrografía Naval advirtió que se espera una nueva crecida del Río de la Plata para esta noche que podría llegar a los 3 metros en la ciudad y a los 3 metros 20 en las localidades bonaerenses de San Fernando y Tigre. Según estimaciones del Servicio Meteorológico, a partir de la madrugada del miércoles los vientos rotarán hacia el sur, alcanzando su máxima intensidad. En tanto, se prevé que la velocidad de los mismos comience a disminuir a partir de la tarde del miércoles con el alejamiento del sistema de baja presión.